Más en Primer Impacto. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Pamela Silva, Michelle tiene el día libre. También les saluda Jackie Guerrido, gracias por estar con nosotros esta tarde. Los ojos del mundo están puestos en el Medio Oriente, donde la guerra entre Israel y Hamas sigue costando vidas. La única central eléctrica del enclave dejó que funcionar por falta de combustible. Pasamos de inmediato a la ciudad de Tel Aviv con Jorge Ramos, la más reciente información de ese conflicto sangriento. Adelante Jorge. Gracias Jorge. Y bueno, los bombardeos se intensifican, las comunidades cercanas a la frontera con Gaza son blancos de los cohetes y los testimonios cada vez son más aterradores. Roger Borges está en vivo con las imágenes del conflicto sangriento. Adelante Roger. Y no menos dolorosa es la situación para muchos otros hispanos en el mundo que hoy lloran a sus seres queridos. Una reconocida familia argentina le contó a Juan Carlos Gutiérrez la manera inhumana en que ejecutaron a cinco de sus miembros que fueron víctimas del terror. Gracias Juan Carlos. Y sale a la luz el escalofriante video de la muerte de un hombre. Armados con hachas y martillos, unos asaltantes perpetraron a tracción de información con una furia devastadora. El huracán Lidia arrasó. Seguimos con más de primer impacto y el arrasador paso del huracán Lidia dejó una estela de muerte y destrucción en México y cientos de hectáreas quedaron sumergidas. Pasamos a Jalisco con Iván Macías para que nos cuente cómo está la situación tras el duro azote. Adelante Iván, cuéntanos. Se amotinaron los reclusos de una prisión en Paraguay y retuvieron al... Bueno, y sin poder contener las lágrimas, Gloria Tereví. Gracias por continuar con nosotros aquí en Primer Impacto y por todo lo alto fue el anuncio de la nueva gira de la cantante mexicana Gloria Tereví. Y hoy verán su espectacular llegada a Los Ángeles. Eso hizo de una manera de impacto. Ahí celebró una conferencia de prensa en la que habló sin tapujos de todos los problemas legales que enfrenta ahora mismo. Magal Ortiz la entrevistó y nos cuenta un poco más. Impresante, ¿no? Parece como si la estuviera empujando, pero tal vez no. Increíble. ¿Opina usted? Bueno, le contamos que el cantante venezolano Jonathan Molly une su voz a una leyenda de la salsa. Nada más y nada menos Pamela, familia, que Luis Enrique. Y pues juntos, son pura dinamita, ¿eh? Qué rico, ¿no? Esa fusión de impacto, un dueto de impacto. Ellos se unen desde Miami, donde invitaron a nuestra colega Vicky Van en exclusiva a cubrir la afirmación de su nuevo video musical. Adelante Vicky, cuenta salsa romántica. Oye, está muy buena esta salsa. Me gusta esta colaboración, la nueva generación con los grandes de la salsa, porque de la única forma que no va a morir este género, señores. Qué bueno, felicidad de ambos. Son fanáticas de la salsa, así que nos encanta ver que este género siga vivo y también muy relevante. Claro, claro que sí Pamela. Felicidades y gracias por esta primicia de impacto. Bueno, ahora nos vamos hasta Nueva York, a donde el cantante Justin Quiles viajó para presentar su nuevo tema musical. Así es, pues el artista nominado al Latin Grammy se encuentra junto a nuestro... Yo también Justin Quiles, la verdad que una vez se olvida, no se da cuenta, el talento que hay detrás de cada canción, aparte de sus éxitos, también como compositor y como productor de esos temas de Karol G, Darianchi, Becky G, impresionante. Así que mucha suerte para Justin en el Latin Grammy. Bueno, y de Flor de María, un orgullo peruano. Un orgullo peruano y la verdad que son obras de arte y él le pone tanto cariño a cada estilo y cada modelo de su producción. Ha usado sus modelos. Ha usado muchísimo, son bellos y muy cómodos también. Qué lindo. Así que felicidad de ella. Seguimos con mucho más. Vamos a cambiar de información porque una escala... En cero problemas con la ley podría terminar una maestra que... Aquí, como es de costumbre, Alejandro Berry, con la mejor de la jornada. ¿No es así, Alejandro? Sí, ¿cómo estás? Qué gusto acompañarte, Jacqueline, para hablar de lo más importante en los deportes, porque ahora... Mejor que nunca, mi querida. Mientras los Dodgers no jueguen con los Yankees, voy a los Dodgers. Ya cuando se enfrentan los Yankees, pues, señora, ya la cosa cambia. Sabemos que... Equipazo los dos. Los Dodgers están, este... Muy pegaditos a tu corazón. Sí. Y la verdad es que tienen posibilidades este año también. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegan. Estamos al pendiente. Pero el dramático... Ay, no, gracias a ti. Muy divertido, como siempre. Muchas gracias. Interesante este segmento de deportes. Bueno, continuamos con más familia. Le contamos. Vamos a una breve pausa, pero a regreso. Finalmente fue repatriado el cadáver de una inmigrante venezolana que fue asesinada en México mientras intentaba llegar a la frontera. Salvador Durán nos muestra imágenes inéditas del largo y difícil proceso para trasladar su cadáver a su tierra natal, donde sus familiares le dieron un triste adiós. Descanse en paz. Según la funeraria, el traslado del cuerpo de la joven venezolana costó casi 13 mil dólares y el gasto fue asumido por la Fiscalía de Ciudad Juárez. Y aunque aún se desconoce el motivo de su muerte, la policía anunció arrestos vinculados a este caso. Con este récord de impacto nos pedimos esta tarde. Los invitamos a mantenerse informado con su noticiero local. Así es, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana en nuestra acostumbrada cita de Primer Impacto. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.